Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Romina Hernán Altuna, ella es nuestra bloguera de muñeca de trapo Perú. Hoy está con nosotros para darnos consejos, sobre todo al público que la sigue, sobre cómo lucir los looks, porque como hablamos en un momento, en otra anterior entrevista, se trata de tener con el dinero que contamos, no excedernos de nuestro presupuesto. Cuéntame, el target al que vas exactamente, de qué edades a qué edades, y qué les podemos decir respecto a este tema. Bueno, como le contaba Clalinda, ahí generalmente yo, cuando se pueden ver en el blog las estadísticas, me siguen chicas de 18 a 24 años, es un público joven, es un público que está o entrando a la universidad o incluso ya empezando a trabajar. Y a estas chicas les puedo recomendar que busquen piezas básicas en su closet, porque a veces se hacen compras impulsivas, ¿no? O sea, ves, no sé, un vestidito amarillo neón y te lo compras, no sé. Y tienes que pensar bien qué es lo que quieres y en tu presupuesto, como tú mencionabas. Entonces, si están empezando, por ejemplo, a trabajar, no sé si conoces a un experto que también se llama Tim Gunn, él también diría lo mismo que yo, hay como 10 prendas básicas. ¿Cuáles son esas? Entre ellas se encuentran el blazer, del cual deben haber escuchado en los últimos años, porque se ha convertido en un must. Y no solamente te va a servir el blazer para ir a trabajar, te va a servir también para ir a un, de repente, un cóctel, o lo puedes poner con un jean, entonces te sirve para un evento más casual. Entonces, el blazer sería número uno. Busquen en principio uno negro, ¿no? Ahora que estamos en verano, también se podría recomendar uno blanco. Luego del blazer puedes utilizar un vestido, estos vestidos básicos, este, que van a la altura de la rodilla. Tipo Chanel. Tipo Chanel, de repente mangaserito, ¿no? Que te va a servir para, de repente, también para ir a trabajar, y también lo puedes convertir para un evento de noche como un cóctel. ¿Cómo lo conseguimos en qué evento? ¿Qué le agregamos? Los accesorios, ¿no? De repente accesorios dorados, accesorios un poco más llamativos, cambias el maquillaje, lo vuelves de día a noche. Después del vestido, yo creo que, obviamente, los zapatos negros, que en este caso, estando verano, serían sandalias. Sandalias negras. Justo hace poco, como soy periodista, he escrito un artículo sobre las sandalias y el año que te hacen, así que recomiendo que sea con plataforma y con taco cuña, o si no, que el taco cuña me parece que es un poco más casual. Así que si va a ser para un evento de noche, yo recomendaría plataforma. Ya, perfecto. Luego de eso, de las sandalias negras, el blazer y el vestidito tipo Chanel, podría ser la blusa blanca, definitivamente, una falda también que podría ser tubo, que podría ser en A, a la altura de la rodilla, que te va a servir para diferentes eventos. Cuando yo voy a Cocktail, utilizo muchas faldas en A. Me parece que es un tipo de falda que le favorece a muchas siluetas, a muchas siluetas. Porque, por ejemplo, la tubo, hay que tener cuidado ahí con las curvas que tenemos las mujeres peruanas y latinas. Entonces, yo creo que la falda en A va a ser un plus y te va a ser... Claro, porque tienes caderas muy anchas, una tubo. Claro. A Kim Kardashian le queda muy bien, pero porque tiene una silueta voluptuosa, pero delgada, ¿no? O sea, al mismo tiempo, no tiene, de repente, rollitos de más que se le puedan salir. El tema es que con la tubo se resaltan los rollitos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, sería la falda negra, como mencioné, que sería otro básico más. Y con la blusa blanca, ya ahí tienes para varios. El pantalón, ahora está de moda los pantalones a la cintura. Entonces, esa sería una buena inversión. Porque la moda va y regresa. O sea, todo lo que sea el talle alto es algo que ha estado de moda en los años 70, ¿no? Luego regresó ahora en el 2014, finalmente, 2013-2014, es algo que ha regresado. Entonces, un pantalón de talle alto, que, por ejemplo, recto, generalmente las cosas rectas le quedan también a muchas siluetas. Favorecen a muchas siluetas. ¿Carteras, bolsos? Yo recomendaría definitivamente un clutch si quieres algo para la noche. Pero si estás buscando algo para la oficina, de repente, un bolso un poco más grande, ¿no? Donde puedas meter las mujeres, nuestro bolso es nuestra vida, creo. Ahí tenemos de todo. Así que, sí, un bolso negro también te va a servir un montón de situaciones. En realidad, el negro en general te salga de... Es combinable. Sí, es súper combinable. Tú ten tus básicos, entre los que he mencionado, y con eso ya luego tú puedes comprar prendas de tendencia. Por ejemplo, cuando estuvo el neón, te podrías comprar una blusa neón y combinarlo con uno de estos pantalones negros o con una de estas faldas, ¿no? De nada. Entonces, la idea es que primero tú te preocupes si quieres empezar a armar un guardarropa, que te preocupes por tus básicos. Y luego de los básicos ya puedes empezar a comprar cosas de tendencia que le favorezcan a tu silueta, ¿no? Perfecto. Cerrando esa entrevista, quiero, Romina, que también, abordando ya otro punto. Por ejemplo, aquellas blogueras que están comenzando, ¿no? Que te van a seguir los pasos. ¿Qué les recomiendas a ellas? ¿Qué deberían, algo así como el ABC de la bloguera, para que esta experiencia que pueden estar iniciando sea fructífera, les dé muchas ganas de seguir haciéndolo? Yo creo que serían como tres claves así básicas y necesarias. Uno, ser fiel a ti misma. Y me refiero a que cuando tu blog vaya creciendo, a medida que vaya creciendo, probablemente van a haber ciertas marcas interesadas en ti. Entonces, obviamente lo lindo es que tú recomiendes una marca en la que tú creas. Tus seguidores te lo van a agradecer un montón. Si es así, es una marca en la que tú crees, en la que tú confías, que tú utilizas. Y en base a esa experiencia, tú puedes recomendártela a las chicas y chicos que te siguen, ¿no? Y número dos sería, junto al número tres, que ofrezcas tanto contenido, cosas escritas, como imágenes de calidad. Yo me demoré como un año en concretar mi blog porque estaba buscando tener la cámara adecuada para tomar las fotografías que mostraran imágenes de calidad a mí, a la gente que me siguiera, a la gente que leyera, lo que yo escribiera, ¿no? Y en cuanto a contenido, me refiero a ir un poquito más allá, ¿no? Tratar de, si vas a un desfile, hablar con los diseñadores, sacarlos un poco más de información extra sobre la colección, para que finalmente tu público esté bien informado. Entonces, para mí serían esas tres claves. Contenido, imágenes de calidad y ser fiel a ti misma a medida que vaya creciendo el blog. Perfecto, Romina. Muchísimas gracias. Quiero que, por favor, les des al público nuevamente tu blog para que te sigan. Además, está impresionante decirnos fotos que me encantan. Gracias. Mi blog es un poquito largo, www.muñecadetrapoperu.blogspot.com Así que ahí los espero y me pueden también seguir por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram. ¿Por el Facebook cómo es? Por el Facebook sería Muñeca de Trapo Perú. Me pueden buscar así en el Facebook. Y yo feliz, me pueden hacer las preguntas que quieran. Feliz de responderlas. ¿Qué recomendación cuando te piden un consejo? Porque de repente, ¿cuál sería la foto apropiada para dar tú también la sugerencia apropiada? Sí. Algo que sucede es que a veces nos piden consejos a las bloggers y mandan fotitos de repente solo de su carita. Entonces sería genial que cuando ustedes necesiten algún consejo de lo que sea, sea a cuerpo completo, ¿no? Para poder ver cuáles son las siluetas que podríamos recomendarles para eso, el tono de piel, porque van a ver colores que les queden mejor y eso. Qué lindo, realmente. Qué bonito porque además ya está tomando de su tiempo para hacer esto. Gracias, Romina. Gracias. Felicitaciones. Amigos, hasta la próxima.